Bueno, después quería hablar sobre el tema de apertura de caminos para lo que sería el tema de la prosperidad y el tema de pareja. Como dijimos en los otros videos, hace falta también reactivarse, arreglarse a uno mismo, por ejemplo, para conseguir parejas, sensibilizar y demás. Pero, trabajar la personalidad, pero a veces, a pesar de, se dificulta. Entonces, ahí está el tema de la ayuda que se puede hacer con tabacos. También en el tema económico, una persona puede ser profesional o puede ser, de repente, que sepa hacer muchas cosas, ¿sí? No hace falta título universitario para hacer plata, la verdad es que no. Pero, de repente, hay gente que se le puede caer el techo en la cabeza, que no van a mover un dedo. Entonces, hace falta reactivarse, ¿sí? Una persona que, de repente, se esfuerza por salir adelante, que le echa ganas, que hace emprendimientos y demás, puede ser que tenga bloqueos. Así todo, a pesar que le echa ganas y hace cosas que a los demás le funcionan, puede ser que no le funcione. Entonces, ahí es cuando hace falta también un trabajo para apertura de caminos, no al revés, ¿sí? Ahora, si vamos un poco más profundo, a veces la persona puede ser que esté emocionalmente decaída y por eso no quiere salir a buscar pareja o no quiere mandar currículums o no quiere tomar iniciativa en los proyectos que sabe que son rentables, entonces, eso también se lo puede trabajar con tabaco. Por eso el tabaco trabaja diferentes cosas, ¿sí? Las tres cosas. Depende de la intención. Con cada tabaco se trabaja una intención por persona, ¿sí? Yo prefiero usar el tabaco en vez de las meditaciones normales, porque el tabaco es un multiplicador astral, como explicamos en los videos anteriores. Es como una súper herramienta, es como los soldados hoy en día, que hay prototipos, por ejemplo, de exoesqueletos, ¿no? Para tener más velocidad, más fuerza, ¿sí? Entonces, es como que fuera un exoesqueleto que te da mucha más fuerza para trabajar a nivel astral. Y eso hace falta también trabajar a nivel astral, hay que saber. En mi caso, los que me conocen, para los que no conocen mi historia, yo desde los siete años salgo al astral. Entonces, lo conozco como la palma de mi mano. Arriba, abajo, derecha, izquierda, realidades paralelas. Entrené gente de todo el mundo. Me hicieron reportajes de la caja de Pandora, hasta Matrix y demás, con millones de personas, ¿sí? Varias veces. Y los pueden buscar. Están en las plataformas de ellos, algunos los borraron. Están en mi canal. Los borraron porque hay veces que yo hablo de medicinas. Y hay ciertas plataformas que no quieren que se hable de nada chamánico, ¿no? Ni de ayahuasca, ni nada de eso. Entonces, hay programas en vivo que me los han cortado. Y han eliminado la misma plataforma de Facebook, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el tema del astral hace falta saber bien qué es lo que está pasando. Por ejemplo, hay gente que usa cuarzos, hay gente que usa reiki. Y no le va a funcionar. Por el simple hecho que hay que ver si viene de vidas pasadas. Hay que ver si tiene pegada una entidad. Hay que ver si tiene contratos, si tiene pactos. Entonces, todo eso hay que cortarlo. Muchas veces uno no tiene la menor idea de lo que tiene encima. A veces hay entidades en quinta densidad, no acá abajo. Y hay que saber limpiarlo, ¿sí? Hay gente que canaliza, por ejemplo. Hay gente que trabaja con energías muy de arriba y conectan enseguidita con seres que creen que son de luz y son arcontes, en verdad. Y hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Y por eso no prosperan. Ni en el amor, ni en pareja. Pierden salud. Yo atendí gente, canalizadores de muchos años, que han tenido graves problemas y le tuve que hacer limpiezas bien, bien profundas para sacarlos de ahí. Gente que hizo reiki de nivel 3. Maestros grandes, que les tuve que dar ayuda. Porque hace falta tener visión. Si uno no tiene visión, se puede hacer chokurei, shengenki y le vas a dar energía al parásito que tiene la persona y 3-4 días más tarde le va a seguir haciendo daño. Hay maestros que están parasitados, proyectan energía y le proyectan parásitos también a la persona que intentan ayudar. No por mala voluntad, no porque usen energías del mal, sino que no saben qué cosas se le han pegado. Y este es un hecho. Una persona también puede ir a la iglesia, ¿no? Y en la iglesia también puede pescarse de todo tipo de cosas. Hemos hecho videos también sobre las cosas que hay en las iglesias, ¿sí? Que de repente velan muertos, en las iglesias abren el cajón y todo, y muchas almas quedan ahí. Por eso no hay que ir jamás a las iglesias a la noche, porque ahí se escuchan muchas cosas, ¿sí? Y pasan muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Por eso hay gente que de repente va a la iglesia muchos años y piden y rezos y salmos y todo, y se le pegan cosas bien pesadas y después le tienen que hacer exorcismos. Y se preguntan, ¿pero cómo? Si tantos años voy a la iglesia. Sí, señor. Por las energías que se mueven en la iglesia. Y no todos los pastores usan energías del bien. Hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, el tema de tabaco yo reviso todo eso. Reviso todo eso. Verifico las energías. Hice videos hace como 5 años atrás de cómo verificar las energías con las que uno está contactando. Para que no te engañen. ¿Sí? Hice muchos videos sobre ese tema. Videos en vivo con preguntas y respuestas también. ¿Sí? Y también para salir al astral, como hacer sueños lúcidos. Que para eso también tengo mis talleres. ¿Sí? En www.adansilver314.com Al igual que en esa web, también yo hago limpieza con tabaco para la gente que me lo pide. Para limpiar Alzheimer, Parkinson, autismo. Para abrir los caminos para la prosperidad. Para sanar cuerpo, mente, espíritu. Para sacar gente de depresión. Para sacar gente que está metida con problemas de alcoholismo y demás. ¿Sí? Porque todo esto sí se puede ayudar muchísimo con tabaco. Porque el tabaco es un gran multiplicador. Es una herramienta muy, muy sagrada. Un gran poder. Entonces cuando uno de verdad, de verdad lo... Ya pudo conectar con el espíritu, el espíritu elemental del tabaco. Que es una planta sagrada que puso Dios. Entonces ahí se pueden hacer cosas bien, bien poderosas. Pero lleva bastante, bastante preparación. Así que bueno, hay que cortar pactos, hay que cortar votos. Hay que saber revisar si después de que una persona le hace una limpieza. Si la persona le pudo sacar el bicho que tenía o sigue. Porque pasa que a veces uno hace una limpieza, no te sirve. Y tenés que probar algo más fuerte. ¿Sí? Entonces con tabaco se pueden sacar muchas cosas. Inclusive casos de posesión demoníaca. Yo limpio con tabaco eso. E inclusive sin tabaco. ¿Sí? Hice videos de cómo hacerlo inclusive. Lo pueden encontrar en mi canal. Así que bueno. Por eso cuando me dicen... Si, yo me hago limpiezas con cuarzos, con péndulo. No te va a servir. O sea, te puede servir para cosas muy superficiales, cosas muy básicas. Pero si querés una limpieza en serio, no te va a servir. Es más, hay gente que usa el péndulo hebreo. Que no tiene nada que ver con el judaísmo. Eso es otra cosa, bien diferente. ¿Sí? Que usa nombres del señor de los ejércitos. Que pedía sacrificios, ese ser de animales. Corban Jatá, Dioded, Azazel, Yelamín, Deá, Corban Pesas y demás. ¿Sí? Que eran sacrificios de animales. ¿Sí? Y todo eso no trabaja con energías del bien. Entonces eso no trabaja con Dios. Hay gente que piensa que sí, pero no. Entonces al final te meten en más problemas. Si es que te funcionó, es pan para hoy, hambre para mañana. Uno tiene que buscar cosas que resuelvan de verdad. Y por eso hay que trabajar desde la luz. Y hay que verificar de verdad que sea desde la luz. Así que bueno. Si te gustó este video, dale like y compartir. Mi web es www.adansilver314.com Suscribite, activar las notificaciones. Te mando un fuerte abrazo y Namasté.